Wauauauau miren, miren, miren specten esto, especten esto miren, miren... pa навό Esto se llama... Zigüeya bcc ¡Acá estamos con Manuela! ¡Hola! ¡Catia! ¡Tengo un pelotado! ¡Ya! ¡Hola! ¡Arrimé! ¡No! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Vamos a pegarle Juan Pedro! ¡Mami! ¡Estamos con el brazón! ¡Señor! ¡Es mucho de ese lado! ¡Corran! ¡Corran que lo tiro por arriba! ¡Corran que lo tiro! ¡Toma, Manu! ¡Cuidado! ¡Esto! ¡A.O.O.O! ¡Com! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.